muy buenas gente de youtube aquí abril comentando un nuevo vídeo hoy feliz porque estoy comenzando una nueva serie de jugadores leyendas del fútbol peruano esto gracias a ustedes que se suscribieron que compartieron el canal con sus amigos y ahora somos más de 200 suscriptores y seguimos creciendo gente se lo digo en serio este es el único canal que está creando a los jugadores peruanos gente jugadores del torneo local jugadores del exterior y ahora tendremos a jugadores leyendas del fútbol peruano y para no perderte todo esto sólo dale aquí abajo a suscribirte es gratis no te va a costar nada no te va a costar ni un sol ni un dólar nada y serás parte de esta gran familia otra cosa muy importante no te olvides de revisar los vídeos que ya están en el canal ya que mucha gente me pregunta a ver cuándo vas a hacer a este jugador a ver cuándo vas a hacer a este otro y ellos ya están entonces da una revisión así general del canal ya que tenemos a varios jugadores como carrillo como el orejas como que veo como corso como trauco entonces revísalo bien tómate tu tiempo y estos tutoriales sirven para todos los fifas que ya han salido a partir de fifa 12 o hasta el fifa 12 fifa 15 y 56 cualquier fifa que tengas te va a servir para crear estos tutoriales muy bien gente ahora sí habiendo dicho esto como ustedes ya ven aquí en el título del vídeo el vídeo de hoy pues será dedicado a nada más y nada menos que al poeta de la zurda entonces vamos allá césar cueto villa nacido en lima perú el 16 de junio de 1952 es reconocido como uno de los más técnicos y talentosos jugadores que ha producido el fútbol peruano es un ídolo en el club alianza lima y en atlético nacional de colombia además de ser uno de los referentes históricos de la selección peruana apodado el poeta de la zurda fue un centrocampista ofensivo de gran habilidad dominio del balón visión de juego y categoría para asistir a sus compañeros características que lo han hecho ganar un lugar entre los mejores mediocampistas zurdos en la historia del fútbol peruano sin duda sus jugadas de lujo y talento describen las características del jugador peruano a que no me crees te dejo aquí los vídeos de los mejores goles del poeta de la zurda y después de eso pasamos al tan esperado tutorial el final a la ubicación de puesto se viene haciendo puesto quiere disparar de larga distancia y viene levanta el balón allá va entrando ¡Gol! No play waved off. Unstoppie to the table. And it's 1-8. Cuéto broke through the gap with sufficed defence slightly square. And Russell do absolutely nothing about that. ¿Qué les parecieron los goles de César Cueto? Dejen aquí abajo en los comentarios cuál fue su favorito Y ahora sí vamos con el tutorial y la información del jugador Nombre, César, apellido, cueto, apodo, si ustedes desean pueden colocar el poeta de la zurda Nombre, comentario no tenemos lamentablemente, pero en nombre de uniforme sí Así que ustedes pueden colocar aquí Cueto No se olvide, muy importante, colocar su país de origen Perú y de equipo Pueden colocar también como agente libre Posición, medio, rol, ofensivo El número 8 La pierna preferida, muy importante, la izquierda Aquí con el año, mes y día de nacimiento Hay una cosa que tenemos que cambiar que es el año de nacimiento Sabemos que Cueto nació en 1952 Pero lamentablemente no podemos poner este año en FIFA 19 Nos manda de 1970 al 2002 Entonces vamos a dejarlo en 1970 Ya que es lo más aproximado a 1952 Y es lo que nos deja hacer el FIFA Ahora sí, habiendo dicho esto Les dejo con la apariencia Con los stats Y espero que les guste, que les sirva No se olviden de dejar su like Si les gustó Y una vez más Suscribirse al canal Nos vemos Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!